Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra tarde vi brillar, un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que una ave enamorada, daba besos a su amor, ilusionada. Y no estabas, esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Yeah, yeah. La otra tarde vi que una ave enamorada, daba besos a su amor. Daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Solo sé que vi llover, vi gente correr.